Entonces quiero compartir un breve mensaje con ustedes, ya sé que acudimos un poco tarde, pero un mensaje breve de la idea que empecé hace varias semanas de cómo yo quiero que nosotros y ustedes, cada uno de ustedes, dependamos de Dios, dependamos más y más de Dios. Nosotros no somos llamados a vivir una vida apartados de Él, no somos llamados a vivir una vida independientes de Él, nosotros buscamos de Él, le recibimos de Él, le anhelamos, buscamos su dirección, su provisión, todo viene de parte de Dios. Mi anhelo para cada uno de ustedes como miembro de esta iglesia es que usted día tras día crezca más en eso, en depender de Dios, en buscarle, no hacerlo a su manera, sino hacerlo a la manera que Dios quiere para su vida. Y eso quiero compartir con ustedes, si tienen su Biblia conmigo, vayan al Salmo 16, un versículo que les di hace varias semanas, porque es un versículo que para mí capta muy elegantemente una persona que depende de Dios. Este versículo fue escrito por el Rey David y en las palabras, nomás lea conmigo en un momento, se ve que tanto él depende de Dios, que tanto él anhela y busca de Dios. Así que acompáñenme aquí en el versículo 1, dice, Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Yo le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Presten atención al versículo 5 y 6, porque ahí voy a pasar un momento, en unos momentos. Fíjese aquí en el versículo 5. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. ¿Cuántos pueden decir amén? La tierra, fíjese aquí, versículo 6, la tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendiciría al Señor, quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. La palabra de Dios, ¿cuántos pueden decir amén a eso? Mira, notó usted como yo lo noté que en esas palabras se ve que tanto depende de Dios. David, ¿no? Él escribió que tanto depende de Dios. Todo lo bueno viene de Él. Él tiene mi propiedad, Él tiene mi tierra. Él es el que me da todo lo que yo tengo. De Él viene mi propósito, de Él viene mi gozo. David, el rey David, dependía de Dios. Y lo que yo quiero dar a entender ahora, hermanos, es un mensaje muy sencillo, es que muchas veces nosotros pasamos por algo muy importante que Él capta aquí en el versículo 6 y 5. Pero antes de compartir con eso, ¿cuántos de ustedes han volado en avión antes? Bendecidos los hermanos, Gloria. Si han volado en un avión antes, yo he volado en un avión antes y una vez cuando vamos por aterrizar ahí en McAllen, me gusta mirar para afuera. Me asombro la ventana y quiero mirar para abajo a ver si me puedo orientar, a ver si estamos en McAllen. Quiero a ver si puedo mirar el Stripes o el Walmart, llegando ahí a McAllen. Y se mira medio extraño del avión. Tengo una imagen para los que no lo han visto. Esta es la imagen de cómo se ve de arriba. ¿Ya saben lo que estoy hablando? Así se ve. Nomás se ven cuadritos. Se ven propiedades, cuadritos, terrenos, una casa acá, una piscina acá, una alberca, una camioneta. Y uno piensa, ¿de quién es quién? ¿Esa propiedad de quién será? ¿Ese negocio es toda su propiedad? Y vemos en un instante cómo está todo dividido. Y ese es el tema principal de hoy. Yo quiero hablar de cómo Dios, por medio de David en el Salmo 16, nos indica a nosotros como pueblo de Dios que nuestra vida, Él nos las ha entregado. Y Él nos ha entregado nuestra vida, y lo puedo decir así, nos ha entregado nuestra propiedad. Tiene sus líneas, Él las ha marcado. Él nos ha dado algo. Si fuera un topógrafo, quizás hay una banderita con un hilo para mirar de quién es quién, de quién propiedad es quién. Y quiero que regrese conmigo al versículo 5, y mire, a ver si lo podemos captar diferente. Salmo 16, versículo 5. Señor, sólo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Amén. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Otra traducción dice, las cuerdas han caído en lugares agradables. Las cuerdas son como líneas. Amén. Cuando uno compra un terreno, como les digo, tiene una línea. ¿Cuántos han comprado propiedades? Tienen su terreno. De repente hay una cerca, ¿verdad? Hay una línea, hay un hilo. Para distinguir lo suyo y lo que no es suyo. Y lo que David platica aquí en Salmo es muy hermoso. Dice, las cuerdas que tú me has dado, Dios, caen en lugares agradables. Él entiende lo que Dios le ha dado. Él está contento. Está satisfecho. Descansa en lo que Dios ya ha proveído. Y le dice, Dios, gracias porque tú tienes mi terreno, tú tienes mi propiedad. Las cuerdas caen en lugares agradables. Amén. Pero eso es importante entenderlo porque este mundo, ese tema, esta idea es muy contracultural. No es normal. Hoy en día nadie quiere lo que tiene, todos quieren lo que no tienen. La propiedad que no tiene es lo que desean. Dios ya nos ha dado mucho a cada uno de nosotros. Por una vez es pochiflados, o no sé, nomás desorganizados. No, no. Agradecemos lo que Dios ya ha dado y buscamos lo que no nos ha dado. No sabemos cómo vivir dentro de las líneas. Y lo que quiero compartir con ustedes ahora, hermanos, es que Dios es generoso. Es fiel, es grande, es misericordioso. Y Él en este instante nos ha dado a cada uno de nosotros una propiedad, un terreno con líneas agradables que nos pertenecen a nosotros por medio de su sangre. Y eso lo quiero compartir, lo quiero captar. Entonces vaya conmigo a un versículo más o dos, unos puntitos por ahí que los puedan apuntar si tienen algo con qué escribir. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Antes de leerlo, hermanos, el tema es importante para mí porque, como les digo, hoy en día la cultura en la cual vivimos no queremos vivir con límites. Queremos más y más y más y más y más de las cosas. Tenemos un dinero, necesitamos más. Tenemos salud, queremos más. Tenemos gozo, queremos más. Vivimos medios desenfrenados, medios sin límite. Este mundo no nos va a saciar. Y aquí quiero que miren lo que Dios ya nos ha proveído a cada uno de nosotros. ¿Cuántos cristianos hay en la casa hoy, hermanos? Si pueden levantar la mano conmigo. Cristianos, seguidores de Cristo. Fieles, que aman a Cristo. ¿Amén, gloria? A ver, ¿cuántos son? ¿Quién vive? Cristo. Ahí están. Ya los vi, ok, ya los encontré. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Mediante, escucha aquí, el que levantó la mano. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Varias de las cosas que necesitamos? Todo. El que levantó la mano, el que dijo amén, el que dijo Cristo vive. Usted tiene todo lo que necesita. En este momento, no mañana, no el mes que viene, ahorita. Dios ya le ha entregado todo lo que necesita. ¡Wow! Amén. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Una idea básica, pero muy importante. Y antes de seguir, déjame darle el punto. Dios define nuestra propiedad con su palabra. Hermano, escuche. Hermano mío, le amo. Dios define su propiedad por medio de su palabra. Él dice lo que le ha dado. Él dice dónde caen las líneas. No usted, él. Él indica. Las cuerdas han caído en lugares agradables, dice David. Él dice. Entonces, esa idea de que Dios nos ha dado un título, nos ha dado una propiedad. Se me vino a la mente cuando fui recientemente, les platicaba a ustedes, hermanos, que fui a México. Tuve la oportunidad de visitar a mis padres en México. Y salimos, andábamos de parranda, visitando lugares, y andábamos en caballi, andábamos comiendo. Y disfrutando de nuestro tiempo, llegamos a la casa de mi papá como a las 5 o 4 de la tarde. Y mi papá dijo, nos vamos a acostarnos un poquito a descansar. Mi papá ya tiene como 60 y tantos años. Mi mamá y mi papá se metieron a la cuarto a descansar y para abajo. Se quedan bien dormidos. Dos, tres horas. Ahí me dejaron solo. Era yo y ellos nomás en su casa. Entonces, me quedé solo ahí yo. No tenía más que ser. No hay internet. No hay nada. Entonces, dije, pues, vamos a salir para afuera. Voy a ver el terreno de mi papá. Tiene una casita y tiene unos perros y tiene una cerca. Entonces, yo me fui a caminar. Me fui a caminar al terreno de él. Y caminaba y caminaba. Y miraba qué tan grande era. Y llegué hasta la cerca. Y me asombraba para allá. Y esto no le pertenece a mi papá. Esto le pertenece a mi papá. Si alguien viene y me dice, ¿qué estás haciendo aquí tú? Pues, yo estoy aquí porque esta es la propiedad de mi papá. No hay problema. Y me puedo parar acá. Entonces, me caminaba para acá. Y me fui hasta atrás. Me fui de un cuadrito así completo. Para ver qué tan grande era el espacio de mi papá. Y qué tan grande era el terreno y la propiedad que Dios le había dado a él físicamente. De igual manera, lo que yo quiero dar a entender ahora, hermanos, es que como cristianos, mi anhelo es que nosotros caminemos nuestro terreno espiritual. De lado a lado. Que todo lo que Dios nos ha dado, como dijo la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha dado para lo que necesitamos ahorita. Para vivir una vida recta. Ya lo tenemos. Mi anhelo es que lo caminemos. Porque mucha gente no sabe cómo hacer eso. Un ejemplo que les compartí a los hermanos de los primeros servicios es que una señora fue y compró una alberca de esas que se inflan. No las de la tierra, las que se ponen arriba. Se inflan. Entonces, compró una terreno y vivieron en un apartamento chico, en una ciudad grande. Y Dios le dio la oportunidad de salirse de ahí y comprar un terreno grande, de acres, más grande para su familia. Entonces, se movieron ahí y le dijo a sus hijos, vayan y inflen la alberca, la piscina esa que he comprado chiquita. Ínflenla y pónganla ahí afuera. Tenemos acres. Entonces, fueron los niños a ponerla afuera, le llenaron de agua y salió la mamá para acompañarlos. Y cuando sale, la alberca está aquí afuerita de la puerta. Abría la puerta y estaba la alberca aquí, sí. Viene arrimado a la casa. Oye, pues, ¿qué están haciendo? Pues, aquí es que los niños se ven impuestos a vivir en espacios cortos. Cuando ya le había proveído acres. Y de igual manera, hermano, nosotros como cristianos muchas veces vivimos en espacios cortos. Cuando Dios nos ha dado mucho más de lo que tenemos. O que creemos que tenemos. Y no lo recibimos. No sabemos cómo establecemos la piscina aquí enfrente de todos. No sabemos cómo caminarla. Y eso es lo que quiero hablar. Déjenme dar un ejemplo a ver si eso nos ayuda a orientarnos un poco. Mateo 8, versículo 1 al 3. Mira aquí. Dice aquí la palabra de Dios. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Y le dijo al Señor, del Señor, dijo el hombre. Si tú quieres, acuérdense de esa frase. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Versículo 3. Jesús extendió la mano y lo tocó. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesús le dijo, sí quiero. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Un leproso viene con Cristo, enfermo. Y le dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y Jesús dijo, yo sí quiero. Suena básico. En otra situación, otra persona que estaba en necesidad le dice a Jesús, si tienes el poder de decir, tú puedes. Y Jesús le dice, yo puedo. Ten fe. Y como que se la volteó. Si tú quieres, sí quiero. Si tú puedes, yo puedo. Nosotros como hispanos batallamos mucho con esto. Yo batallé bastante con esto en mi fe. Por eso lo quiero platicar. Yo batallaba mucho con esto en mi fe. Y de hecho, ya lo incorporamos a como hablamos. Escuche. ¿Usted ha escuchado a alguien decir, si Dios quiere? ¿Van a ir a la fiesta más tarde, hermanos? Sí, vamos a estar, hermanos. Sí, Dios quiere. ¿Van a ir al trabajo en la mañana? Sí, sí. El lunes, sí, Dios quiere. Y es un buen sentimiento. Suena un poco religioso y como espiritual. Si Dios quiere, sí. Dios controla mi vida. Importante, pero a la vez ese mismo sentimiento se puede meter en espacios donde no pertenece. Empezamos a pedir a cosas y poner ahí, si Dios quiere, cuando Dios ya te dijo que Él quería. ¿Amén? Y ahí es donde nos metemos en problemas. Esta persona dice, si tú quieres sanarme, Dios, me sanas. Y Dios dice, yo quiero. ¿Cuántos están ahí? ¿Cuántos han buscado algo de su salud? Una escasez, algo en su salud. Yo mismo estoy pasando por ello. Pasé por ello hace varios meses, donde me empecé a sentir así. Y la oración no tenía que ser, Dios, si tú quieres, ayúdame con esto que está pasando aquí. La oración tenía que ser, yo sé que tú quieres. Entonces, ¿qué quieres que haga yo? ¿Ve la diferencia? Es muy diferente, muy distinto. Y muchas veces nomás lo pasamos por alto. Ni nos damos cuenta que así nos arrimamos a las cosas de Dios. Entonces, el segundo punto que quiero que apunten ahí es que yo quiero que yo y que cada uno de ustedes empiece a recorrer las promesas que ya tienen, lo que Dios ya ha dado. Recorrer el terreno, recibir, caminar, tomar lo que Dios ya ha dado. En vez de pedirle y a ver si lo quiere dar, entender que ya lo ha dado. Por ejemplo, la salud. Ese es un ejemplo. ¿Dios quiere sanarlo, hermanos? Ustedes que están enfermos, ustedes que están batallando con su salud. ¿Dios quiere? Amén. ¿Qué sí quiere? Es un sanador. Por sus llagas nosotros fuimos salvos y sanos. Entonces, Él quiere. Ahora se trata de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros en respuesta? ¿Cómo vamos a caminar el terreno? ¿Me explico? ¿Me están catando la imagen? ¿Cómo lo vamos a caminar? La sanidad ya está dentro de mi terreno. ¿Cómo la camino? ¿Cómo la recibo? Déjeme agarrarla porque es mía. ¿Esa sanidad no te pertenece? No, esta es propiedad de mi papá. Él me la entregó. Yo pertenezco aquí. Es muy diferente. Yo conozco a mucha gente que no se arrima las cosas de Dios porque se sienten muy pecadores. ¿Lo invito a la iglesia, hermano? Ah, es que yo no. Andaba en la pulga anoche del álamo. Guaracheándole, ¿verdad? Levantando polvo. Arrimes a las cosas de Dios, hermano. No, es que no, 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 no. Yo me siento muy... Es que no sabe. Y ando batallando con esto. Y no me porto bien. Y si me meto... Ay, no me sale el humo. Y me reviento en llamas. ¿Eso es lo que dice la palabra de Dios? No dice la palabra de Dios que Jesús no era pecador, pero fue tratado como pecador para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Entonces usted es justificado, es limpio delante de Dios. ¿Qué terreno Dios le ha dado? Hijo. Limpio. Justo. Ah, es que me siento sucio. Usted no hizo las líneas. Dios las hizo. Camine la propiedad que Dios le ha dado. Cuando usted era pecador, Dios mandó a su hijo por morir por usted. ¿Qué pecador ni que nada rime? Se las cosas de Dios. ¿Amén? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Porque una vez somos medios curiosos. Estamos parados en el terreno y no nos movemos. Ah, es que soy muy pecador. No, no, no. ¿Qué? Él ya murió por usted. Usted es un hijo. Es justificado. Arrímese. Dios le ama. Si Dios quiere, Él me sana. No, Él sí quiere. Camine. Mi familia. Esa es grande. Nomás brevemente, hermanos. Me encanta que nuestra iglesia tiene tantas mujeres. De veras que sí, hermanos. Un aplauso a las mujeres. Gloria a Dios. Barón, no se me ofendan a la otra de ustedes también. Pero a mí me encanta que miro a las mamás, que miro a las mujeres aquí. Porque no hay nada como un grupo de mujeres animadas. A mí me encanta verlas. Y esta es una palabra para quizá ustedes. Hay mucha gente que dice, mis hijos están apartados de las cosas de Dios. Mis hijos están apartados de las cosas de Dios. Las vecillas, hermanos, se siente feo cuando el hijo no hace caso. Amén. Y se siente medio curioso. Nosotros trabajándole, machateándole a la obra y los niños acá por todas partes. Pero, ¿qué propiedad nos ha entregado Dios? La propiedad que le ha entregado es que si usted le enseña los caminos de Dios y ora, el hijo y la hija no se apartarán. Gloria a Dios. La promesa de Dios. ¿Eros piensan que se van a apartar? No se pueden apartar. Usted no hizo esa promesa, Dios la hizo. Él le entregó ese terreno. Él le cedió esa propiedad. Entonces, ¿a usted qué le toca? ¿Preocuparse? ¿Perder el cabello? ¿Estrasarse? ¿Qué le pertenece? Enseñar y orar. Y camina esa propiedad, hermanos. Camínenla. Camínenla una y otra vez. Pongan la mano en la cerca. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Mi hijo, tú ni sabes. Es que no, no, no. Ahí está todo descaridado. Pero no, esto es mío. Yo lo voy a amar. Yo le voy a enseñar que él es amor. Porque yo no lo voy a cambiar. La promesa de Dios está ahí. Muy diferente. Amén. Gloria a Dios. Muy diferente. Muy, 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 muy diferente. De ahora. Ay, si quiere este muchacho, Padre Santo. Ya me trae. Si puedes, cámbialo. Si puedo y si quiero. Usted haga lo suyo. Camine el terreno. Amén. Muy lindo que una advertencia. Les platicaba los primeros servicios. No sé por qué hice esta advertencia aquí, porque sí es un poco difícil hablarlo. A ver si no se me acaba el tiempo. Una advertencia en vivir así. Porque lo que estoy tratando de recomendarles y enseñarles, hermanos, es que nosotros tenemos que vivir dentro de las líneas que Dios ha proveído. Él ya nos ha dado lo que necesitamos. Él va a proveer para nosotros. Amén. Entonces se requiere ese entendimiento de yo no voy a anhelar las cosas que están allá. O yo sé que Dios me tiene a mí. Yo soy dependiente de Él. Amén. Pero una advertencia. Porque de repente estamos menos curiosos. Si usted es como yo. Dios le ha dado algo. Muchas veces no aprecia lo que Dios ha dado porque quiere algo más. De repente hay algo que está, si lo puedo decir así, afuera de la cerca. Que usted quiere para usted. Y Dios no lo quiere para usted. Y en esa situación muchos cristianos se meten en problemas. Porque buscan adquirir algo que Dios no quiere para usted. Y de repente se meten en problemas. Ay, ayúdame padre. Pues usted fue el que se salió de orden. Vamos a ver si puedo platicarlo un poco diferente. Un ejemplo. Y hace varios años, yo y mi esposa, varios años, yo creo que ya vamos a casi 20 años de esto. Yo y mi esposa tuvimos nuestro primer hijo. Y no andábamos bien en las cosas de Dios. Yo soy hijo de pastor, pero no andaba caminando en las cosas que tenía que caminar. Andaba de rebelde, ¿verdad? Andaba rebelando. Entonces yo quise, y está el testimonio. Yo me quise apartar. Yo pensaba que me iba a apartar y Dios es fiel. Entonces yo no me pude apartar. Pero ahí está este testimonio. Este es otro. Entonces yo andaba mal. No andábamos muy bien. Yo y mi esposa andábamos en el colegio. En ese tiempo tuvimos nuestro primer hijo. Moisés. Estábamos en el colegio. Teníamos un recién nacido. Y no teníamos billete. No había plata. No teníamos nada. Muy apenas andábamos. ¿Cuántos han sentido eso? ¿Amén? ¿Nomás yo? Ayúdenme, hermanos, por favor. Puros ricos ahora. No, no, no ricos. Está bueno. Andábamos batallando. No teníamos dinero. Puro dollar burger todos los días. Y no, hombre, ya nos andaba. Entonces batallábamos mucho, pero de repente entró el apoyo de beneficios del Estado de Texas. ¡Gloria a Dios! Hicimos la aplicación y dije, no, usted. Ay, pobrecidas. Vamos a ayudarles a estos pobres. Nos ayudaron, nos dieron jugos, nos dieron leche para el niño. ¿Cuántos han recibido esto antes? ¿Nomás su pastor? ¿Nomás yo? Levanten la mano. Dile en gloria a Dios por lo que Dios ha dado. Entonces recibí los jugos, la leche y la carta, la Lone Star. Y no me andaba nomás, échale ahí, vea, porque andábamos en la carta. Entonces, no, estaba. Había bendición, amén. Había bendición. Bueno, pues entonces andábamos trabajando en lo del colegio y andaba en la escuela y el niño y trabajando los dos y batallando como podíamos. Y yo nos gradué de la escuela en el nombre de Dios, gracias a Dios, gradué del colegio con cuatro años. Agarré mi licenciatura y salí del colegio. Y dije, ahora, yo que agarré mi licenciatura, ahora sigues tú. Tú acabas tu colegio y yo me pongo a jalar, ¿verdad? Porque pues hay que trabajar. Aprendiendo un poco de las cosas de Dios apenas, como agarrando un saborcito de lo que Dios quería para mi vida. Y en ese momento, agarré mi primer trabajo y estaba bien feliz y me cayó en la carta del Estado. ¿Cuántos saben lo que voy a decir aquí? Agarré un nuevo trabajo y me cayó en la carta del Estado. No sé cómo se dieron cuenta. No sé quién. No sé si hay un número. Este me mandó muy bendecido. No sé qué pasó, pero alguien... Alguien rajoleña, alguien soltó la sopa. Entonces, me mandó una carta. Míster Mendoza, ahora miramos que porque cambió trabajos, ahora va a recibir suficiente dinero en su... Y no era un salario grande, apenas estaba saliendo de la escuela. Imagínese usted. Cuando recién nacido, ella estaba en la escuela, ya no iba a trabajar ella, nomás era yo. Y por el salario y lo que le están ganando, entonces ahora ya no califica para los beneficios. Me querían quitar mi carta. Y le platicaba a un amigo mío. Oye, ¿cómo ves? Me cae una carta del Estado que ya no califico. Pues, ¿cómo se atreven? ¡Qué bárbaros! Si uno está tratando de salir adelante, amén. Y pues, oye, pues, denme chanza. Muy sufrido. El Estado de Texas era muy bendecido en el principio, pero ya para el fin ya no los quería. Y el amigo mío me dice, no te preocupes, eso es lo que tienes que hacer. Haz esto. Diles que están separados. Vamos a ir bien porque ya saben lo que voy a decir. Diles al Estado que tú y tu esposa no andan bien, que se separaron. Y si me indicas que están separados, le dan sus beneficios. Y otra vez, Dr. Pepper, en vez de Dr. B. ¿En el H-E-B? ¿Por qué le echaría mentiras al Estado yo? ¿Para qué? ¿A ver? Y por eso quiero ser práctico. Quiero tomar lo que acabo de platicar. Dios, las cuerdas caen en lugares agradables. Dios nos da todo lo que necesitamos. Pero en instantes como el que yo estoy viviendo en este momento, platicando de ese tiempo. Y lo que yo sé que ustedes han vivido. Yo lo sé. Por eso lo platico. Pero si me gusta ser transparente, porque yo sé que ustedes están en lo mismo. Hay oportunidades ahí donde miramos una opción. Dios me ha dado una educación y un nuevo trabajo. Pero yo quiero eso. ¿Amén? ¿Qué va a pasar ahí? Y ustedes están pensando, pues ¿qué hizo el pastor? Platique, díganos, termine la historia. Primera de Juan 3, 4 al 6, dice aquí esto. Todo el que peca viola la ley de Dios. Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que sigue viviendo en Él no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. El punto es este. Cuidado con lo que no te pertenece. Mucho cuidado, hermano mío. No solo vivir dentro de las líneas, pero hay que tener mucho cuidado. Ahí la, como decía antes. Con lo que no le pertenece. Porque en ese instante un amigo mío que me amaba a mí, era un amigo. Nomás me estaba diciendo lo que hacen muchos. ¿Amén? Nomás diles que están separados para que te caiga el billete. Y en ese entonces no estaba completamente donde estoy ahora, pero ya estaba aprendiendo lo que era seguir a Cristo. Estaba aprendiendo algo muy básico que yo espero que usted esté aprendiendo aquí. Y esto es muy sencillo. Lo más que caminamos con Cristo, lo menos que pecamos. ¿Me escuchó? ¿Amén? Lo más que caminemos con Cristo, el más tiempo que pasemos con Él, lo menos que tenemos que pecar. Hay mucha gente que no entiende eso y quiere seguir pecando. Eso no se vale. Eso no es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces yo empecé a entender, no puedo. Y gracias a Dios, nomás la pura misericordia de Dios, no sé, porque no me aparté del camino. Ya me lo han enseñado. No pude. Échale la mentira y diles que están separados. No pude. Dije, no, no puedo. Se fue volando la cartita, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Y en el primer servicio, ustedes no aplaudieron. En el primer servicio, todos aplaudieron. Gloria a Dios. Gloria. Amén, hermano, que usted pudo. Y le digo, pues sí, aplaudan si quieren. Pero dificilísimos esos meses. ¡Duros! Batallando con el poder. Ella estaba en la escuela completamente, yo en el trabajo, sin carta, el niño recién nacido. Batallando. Pero viviendo dentro de la línea. Esta es la diferencia. Y escúcheme, hermanos, una diferencia importantísima. Batállele. Batállele. Trabájele. Trabájele. Machatele. Lo que necesite. Dentro de la línea. No fuera. Escuche. Dentro de la línea. Dentro del espacio. Porque si no salemos. Ay, ay, ay. ¿Qué problemas nos metemos? Y eso es lo más. Estoy hablando de la cartita y del Lone Star y de los beneficios. También lo puedo hablar de relaciones. De la intimidad. Ah, quizá conoce a alguien, usted, o conoce alguien que está en eso. Andan de novios, andan muy chiflados, rosas, y andan muy ahorita enamorados. Pero la cerca dice, pueden ser amigos, pero no pueden. Hay una cerca ahí en lo físico. Solo los que viven dentro de la línea en matrimonio pueden acusar esa línea. Esas cosas físicas, ese amor, esa expresión, solo pertenece acá. No acá. Pero ¿cuántos saben? Miramos a cerca y dicen, esta cerca no es un mandato, es una suggestion, como decimos en inglés. Esa es sugestión. Ya me ha hecho un brinquito. Dice, vámonos. Y saas al pecado. Estoy jugando y estamos volviendo, pero hermanos, ¿cuántos conocen que el pecado cuesta? Cuesta. ¿Y cómo sucedió? No sé qué pasó. De repente nos descarrilamos y tratamos de vivir en lugares que no nos pertenecían. Por eso quiero que les quiero platicar y me encanta este ambiente, hermanos. Ustedes están presos para lo que Dios quiere. Les amo y sé que ustedes están listos para recibir. Dios ya les ha dado todo. Si usted está caminando no satisfecho en algo, hermanos, piensa otra vez. Mire lo diferente. Ajuste. Quizá lo que usted quiere es pecado. Quizá lo que usted quiere, Dios no quiere. El título del mensaje, el título del mensaje, el título era vivir dentro de nuestra propiedad. Nuestra propiedad es mucho más grande de lo que pensamos. Hay gozo, hay salud, hay propósito, hay vida eterna, hay satisfacción, hay contentimiento dentro de la propiedad que ella da. No deje que el diablo le mienta y que le diga que usted necesita algo que Dios no tiene. Amén. Déjenme hablar por ustedes, hermanos. Inclenlo en su rostro. Padre Santo, te damos gracias una vez más por esta palabra, este mensaje, este tiempo aquí reunidos. Padre, te damos gracias por el trabajo de tu Espíritu Santo en este hogar, en esta casa, en esta iglesia. Y en este momento, Padre, te pido por nuestra congregación, por cada persona aquí presente, cada familia representada aquí en este momento. Más allá de un mensaje en el cual disfrutamos y nos gozamos y hay un ambiente familiar. Más allá de ello, Padre, yo sé que tú quieres decisiones, ajustes. Y yo sé que en este momento hay gente aquí, bajo el sonido de mi voz, gente que está aquí presente en este domingo. Que quizá brincaron una cerca. Trataron de adquirir algo que tú no habías dado. Trataron de quedarse con algo que no les pertenecía. Padre Santo, en este momento te pido que nos des el entendimiento y el poder por medio de tu Espíritu Santo para hacer una decisión en el nombre de Jesús. No nomás estar de acuerdo con el mensaje, sino permitir que el mensaje de la Palabra de Dios nos cambie nuestro comportamiento, nuestra vida. Y que hagamos unos pasos en obediencia quizá para brincar para atrás a donde pertenecemos. Te pedimos perdón si nos hemos alejado, quizá hemos desechado lo que tú has dado. Pero en este momento, Padre, te pido que tu Espíritu Santo caiga sobre esta congregación. Ese gozo, ese amor, ese entendimiento, esa vida eterna. Esa propiedad, esas cuerdas que han caído en lugares agradables. Que nos capten el corazón y que no anhelemos buscar algo diferente. Algo de este mundo, algo que está o quizá nos aparta de ti. A la vez también quiero dar la oportunidad aquí en este momento. Si hay alguien aquí con los ojos cerrados y nuestros rostros inclinados. Hay alguien aquí quizá que no ha recibido a Cristo por sí mismo. No lo ha hecho nunca, no tiene esa relación con Él, no ha caminado con Él. O quizá en este momento se siente apartado o apartada de las cosas de Dios. Brincaron la cerca hace varios meses, quizá hace varios años. Y ahorita están viviendo una vida, si lo puedo decir, sí, un poco desenfrenada. Pero sienten que hoy tienen que hacer esa decisión. Si usted está aquí esta tarde, quiere recibir a Cristo por la primera vez. O quizá regresar a Él y renovar votos con su propósito. Si puede, en estos instantes, levantar su mano por mí. Para mirarlos ahí donde están. Hay Él aquí en este momento que quiere recibir o renovar esos votos con Él. Ok. Gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, una vez más por lo que has hecho. Padre, celebro lo que el trabajo que está haciendo en esta congregación. Les amo. Que tu trabajo continúe hacia adelante en esta congregación de TFC Huesa con Español. Y sabemos que tienes más para nosotros, más para esta congregación y más para este pueblo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Le podemos dar un aplauso al trabajo de Dios y la obra que Dios está haciendo en este hogar. Amén. Dios nos los bendiga, hermanos. Amén. 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 Gracias por ver el video.